¿Qué? ¿Que uno no puede tomar jugo de limón con su máscara de Spiderman? ¿No puedo? ¿Es un delito? ¿Es algo que no se puede hacer? Bueno, pues ya. Ni a frío. Era eso. Ya no me voy a tener frío en estos días. A nadie le importa. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Luis de los Mexipanes y hoy estamos aquí en el tag del FanDue. Ya que básicamente está el tema del juego. Nos etiquetó para que respondamos estas preguntas. Ya anoté previamente porque si no se me va a olvidar y pues no quiero que se me olvide. Y espero por seguir. Que pues todo esté bien porque si no se me va a olvidar. Pero bueno, básicamente ella hizo un video donde estaba haciendo unas preguntas sobre un tag normal, un cotidiano. Y bueno, me dijo por qué no las respondo yo también. Entonces pues dije bueno, de hecho aquí está la nominación. Vamos a verla. Paréntesis, jijijija, también nomino a Mexipajas. Digo a Mexipanas. Ah, por favor, respondan al tag, no me dejaré en visto. Creo que ese meme de Mexipajas me va a seguir toda la vida. Es como mi robo el ángel. Nadie se va a olvidar nunca de Mexipajas. Lo peor de todo es que ni siquiera he podido hacer algo. A mí se me hace que eres marica. En fin, el caso es que básicamente vamos a responder esas preguntas con todos ustedes. Y bueno, a ver qué sale de este hermoso video, ¿no? Pero antes hay un invitado especial que también quiere hablarles de algo. Así es, me he traído a Goody. Goody, ¿cómo estás? Estoy muy mal porque me encerraste en ese closet lleno de polvo. Sí, 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 no me cuentes tu vida, caraca. Goody nos va a ayudar básicamente a darles un pequeño anuncio. ¿Cuál era el anuncio? Ah, ya me acordé. Básicamente vamos a estar, quería preguntarles porque voy a hacer una respuesta en mi comunidad que espero que vean y la vean, o que vean mi comunidad. Me llamo porque, pues, si no es muy triste. Y quisiera preguntarles si gustaría que nosotros viéramos Dragon Ball Legends. Ya saben, ese juego de teléfono que se está volviendo muy famoso. La verdad, es un juego que yo juego mucho con mis amigos. Estoy muy viciado. Y me gustaría, menos para mí, subirlo al canal y mostrarles ese contenido nuevo. Y, pues, básicamente, pues, porque subimos gameplays también. O sea, no solo mando, pero no se me gusta la cosa, ¿no? Entonces, me gustaría que, por favor, ustedes votaran. Si sí les gustaría que tuviera que mostrar cómo le dices en el canal. Bueno, no sé lo que sí, por favor. Que para eso le hiciera una nueva intro. Y, bueno, también más que nada quería decirles que, bueno, al final de este video voy a tener que mencionar a algunas personas para que también haga el tag. Así que ya los tengo seleccionados y espero les guste. ¿Algo quieres decir, Woody? Que le digan al pajas que me saque del closet porque huele a cum. Maldito pajas. Espero les guste y nos vemos en el siguiente video. ¿Hace cuánto empezaste en el fan-up? Bueno, la verdad es que para decirlo así como empezar o hace cuando empecé Pues se remonta mucho a este video que hice de Sonic Unleashed Básicamente era mi juego favorito Y pequeña historia o pequeño paréntesis Yo fui a la casa de un amigo con un guión preparado en versión Word Lo imprimí incluso y le dije, este es el fandom que quiero que hagamos Él hacía la voz de Chip, yo hacía la voz de Sonic Hice al Lobo y al Erizo, de hecho al Lobo y al No Lobo Y también contactamos a un amigo español para que hiciera la voz del heladero Que le daba vida en ese entonces Así que, sí, mi primer fandom fue como en el 2018 Y ya llevo como 3 años haciéndolo ¿Cuál es el tono de voz que te sale mejor y por qué? La verdad diría yo que sería un tono de voz relajado o neutral o normal Ya sabes, sería un poco más como entre agudo y no agudo Porque los graves todavía los sigo trabajando al día de hoy Así que pues básicamente, sí, yo diría que sería ese tono la verdad No diría que sería otro ¿Has colaborado con alguien y con quién fue tu primera colaboración? Sí, yo como lo dije, es el primer fandom que hice Yo colaboré con Alex y tú, o sea mi amigo de la infancia Pero si hablamos de alguien más, con quién fue mi primera colaboración Fue con un chico, no me acuerdo su canal actualmente Pero había hecho un fandom de, si no mal me acuerdo Yo interpreté a un, es que era una escena de Alastor Y yo interpreté a un chico, no me acuerdo Pero era uno que decía, wow, es una Sí, entonces yo me acuerdo que interpreté a ese, ese fue mi primera colaboración de fandom ¿Cuál es tu preparación para antes de grabar? Bueno, mi preparación sería tomar mucha agua, de hecho Ponerme miel en la garganta, o sea, agarro un pedazo de miel o miel normal La pongo en mi garganta, dejo que se escueza Y espero unos 10 minutos a que esté todo humedecida Para poder hablar y hacerme el personaje Si es cover, pues básicamente es Hacer este ejercicio que es Y calienta la voz y le ejercita Para los fandoms no, simplemente es tomar agua, un poco de miel Y ya te sientes hasta preparado para grabarlo E incluso más listo Así que serían como que esas las normales que utilizaría yo Como para grabar un personaje Personaje favorito de interpretar Bueno, tengo varios que interpreto realmente Pero yo diría que mi favorito sería Sonic El erizo, o sea, con el que empecé Con el que me dio el inicio al fandom Pues es mi favorito, obviamente Antes lo era Izuku Midoriya Pero pues esto pasó el tiempo Y como hacía más a Sonic que a Izuku Pues básicamente dije Bueno, voy a hacer Sonic Que me gustaría volver a grabar a este Deku Sí, pero estoy pensando que fandom volver a hacer Tengo ahí uno pendiente todavía Pero hay que hacerle guión, entre otras cosas ¿Fandover favorito o que admiras? Realmente yo no miro contenido del fandom Si soy muy honesto, o sea Sé que existen fast y la wea Pero pues yo no los miro Pero poder decir que admiro o me gustan Pues sería entre Yu El Dio Yu Sus interpretaciones me gustan mucho Randy Dupes Cuando lo conocí Y conocí que hacía sus guiones Y todo lo demás Supe que era un gran actor Y la verdad O sea, actor entre comillas Un gran fan-dover Y supe que era un gran fan-dover Y la verdad es que Lo hace muy bien Y sus interpretaciones son únicas Y se basa más en simplemente Por hacer un personaje Y Matt Corp El de que hace a Goku El que hizo el de Venizana, mi dolor Ese mero, o sea La verdad Esto Sí, eso son la gente que admiro O que fan-dovers Que a mí, que yo admiro ¿Seguirás avanzando en el doblaje o en YouTube? Sí, tengo pensado Seguir avanzando en YouTube La verdad Es una meta que tengo Muy pronto O sea, son varias que tengo Pero pues Seguir avanzando con YouTube Y si Dios quiere En el doblaje Pues sí, es una meta que tengo Quiero irme a Ciudad de México A estudiar actuación Y ser actor de doblaje Actualmente pues sí Hago esto porque me gusta Y es un hobby Y realmente me divierte mucho Ser estos personajes Pero pues si yo pudiera Pues sí ¿Con qué micrófono empezaste a grabar? Yo empecé con el teléfono Realmente No empecé con ningún micrófono profesional Luego llegó un micrófono condensador Que ya tienen ese video en el canal Que me gané Y con ese he empezado a grabar Algunos fan-doops Y aparecían otros con ese micrófono Y actualmente pues Tengo un micrófono muy decente Y la verdad es que Me gusta mucho Y posiblemente en un futuro Se cambie otra vez el micrófono Para uno más mejor Pero eso sí Dios quiere O sea, obviamente Voy tranquilito Y con calma la verdad De poco a poco Y despacio Pero espero y Dios Que pues se pueda lograr Más allá Más Más arriba Micrófono con el que grabas actualmente Puede ser el micrófono que ustedes ven En los gameplays diarios O lo ven ahí Es este Es el UK199 Básicamente lo pedimos por internet Un amigo y yo Compré dos Yo se lo mandé a un amigo a Colombia Y este lo tengo actualmente yo aquí Así que Sí, este micrófono con el que tengo Está muy bueno Graba muy bien los efectos Graba demasiado bien la voz Y me ha servido para covers y fan-doops Pero muy pronto lo voy a actualizar A otro mejor Que estaré buscando en este tiempo ¿Cuál es tu mejor interpretación? Bueno, la verdad Como tal Diría que sería Sonic Pero no Yo la últimamente Con la interpretación Que más me ha estado gustando hacer Y la que van a ver muy seguido en el canal Sería La de Goku Sé que no me sale como tal Porque no imito al personaje Pero hacer mi propia interpretación Mi propia voz Hacer mis propias emociones Siendo Goku Realmente es una emoción Que es increíble Es algo que yo realmente Quiero seguir haciendo Quiero seguir haciendo Fan-doops de Goku Porque La emoción que transmite Grabar una escena de eso Convertirte en un super saiyajin Pelear Y darle tus gritos Es una emoción muy increíble O sea No puedo explicarlo Lo genial que es grabar a Goku Esa sería mi mejor interpretación Personaje que te gustaría interpretar Pero tu tono de voz No te da Más que interpretar O que mi tono de voz No le dé Es que no puedo Porque son mujeres Sería a Amity No, Amity no A Luz De la casa Bu He querido serle Fan-do Pero no puedo Porque pues Es mujer Y no me queda el personaje Así que decidí Hacerle el hermano de Amity Y también a esta Am Ann de Amphibia Que también pues es chica Y no puedo Porque me gustaría Hacerles Incluso hacer una versión hombre Pero no se puede Y a este Me gustaría Vegetta De Dragon Ball También Pero el problema Con Vegetta Es que su tono de voz Es muy grueso O en el anime Cuando en tono de versión Japonés Es muy Saltado Y mi tono de voz No es así Es más relajado Como personajes Más tranquilos O sea Puedo hacer Acción y todo eso Pero no No me sale Vegetta Y es algo que me gustaría hacer ¿Qué te inspiró A comenzar en el FanDub? Bien Pequeña historia Yo cuando estaba viendo videos en YouTube Y yo seguía haciendo los gameplays Como ustedes saben Vi un video de un amigo mío Que era Alex ¿Qué hacía FanDub? Y yo dije ¿Qué estás haciendo? De hecho ni siquiera sabía qué era Me dijo Yo hice un FanDub Y dijo ¿Qué es un FanDub? Y le dije así Es un video doblaje Que tú puedes hacer De fans Hecho por ti mismo Que le puedes dar la voz A un personaje Entonces yo le dije Entonces tú sabes Reconstruir pistas de audio Y todo lo demás ¿No? Sí Entonces esa noche Me empecé a trabajar en un guión Empecé a ver una escena Que a mí me gustara Y yo quería hacer a Sonic Yo desde muy pequeño Siempre he imitado las voces De la televisión Y dije Yo quiero hacer a Sonic Yo quiero Tratar de darle mi voz Y hice mi primer FanDub Lo subimos Y pues le fue bien Las primeras veces Y la verdad Esto Al día de que lo escuches Y digo que eso no es muy mal Pero en ese tiempo dije Wow salió muy bien y todo Pero no No la verdad Es que ese día No podíamos ni grabar bien Se lo escuchaba todo raro Eso sí Le editamos los efectos de sonido A la primera La verdad Todo muy bien Todo salió Como yo lo esperaba Y fue eso Que me hizo inspirar O que me inició El FanDub La verdad Y ya al día de hoy Pues tres años ya Haciendo esto Pues me encanta Y me gusta que Mi canal sea una combinación Entre gameplays y FanDub Es algo que me encanta mucho Y que seguiré haciendo FanDub FanDub del que estés más orgulloso Todavía no se suben Porque son un par Pero diría actualmente Que sería la batalla de Broly Ese FanDub todavía no se ha subido Se va a subir muy pronto Ojalá En el siguiente mes O en diciembre En navidad Yo espero que ya esté listo Porque de verdad Ese FanDub No sabe La emoción que transmitió Y el El sentirme como Como Goku En esa pelea contra Broly O sea Mi amigo y yo Nos sentimos muy felices Y la verdad es que Todavía estamos esperando A que terminemos un par Porque nos faltan voces Pero De verdad Cuando esté listo Ese FanDub de Broly Dios No 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 tengo palabras De cómo Cómo está también Susturado Los efectos de sonido De verdad Yo puedo De verdad Te los digo así Está increíble todo esto ¿Con qué persona Te gustaría colaborar? Me gustaría colaborar Realmente No sé No sabría decirlo Como les digo La verdad Pues sí Sé que está Fast Y todos los demás Y sería chido No colaborar con ellos Algún día Pero la verdad Es que yo Cuando hago FanDub O colaboro Pues realmente No me baso en Canto Subso Que tiene o tal No sé Realmente yo Cuando hago esto Simplemente digo Oh Te tienes una buena voz Me gusta tu voz Quiero que tú seas el personaje No me baso tanto En que si puedo ¿No? Por ejemplo Se me sigue muy Muy fácil Por ejemplo Me gusta mucho Cuando colaboré Con este Downy Que hice a Terry Y que está Hice un proceso De Joss Inc Pero actualmente Sé que va a ser La película de FNAF Y ojalá Que le salga muy bien Porque le ha estado Dando el apoyo Que él se merece Y ojalá Toda la película Se salga bien Yo lo voy a reaccionar En directo A ver qué tal Y cómo está Pero sí Esto Con las que me gustaría Colaborar Pues es que Sería con cualquier persona Realmente que le gustara El fandom De hecho tú chicos Si estás viendo este video O te gusta hacer fandom Si quisieras empezar O quisieras colaborar A mí me gustaría O sea Yo estoy abierto A cualquier promoción O cualquier cosa de doblaje A mí me encantaría Poder hacerlo La verdad Y nomina Cinco personas Para hacer este reto Ok Esto lo dejaré mejor Para el final Y espero que así sea Así que espero Por favor Luis del futuro Que hayas grabado Las nominaciones para el final Pero bueno Esto sería el tag Del fanduber La verdad me gustó mucho Serlo Y me recordó Muchas cosas del pasado Diría yo que sería algo Intertenido Para hacerlo seguido Y ojalá Seguir así Pero bueno Espero que les haya gustado Yo aquí me despido Y dejo con el Luis del futuro Para que les explique Un par de cosas Nos vemos chicos Y gracias Tende por la nominación Un saludo Y adiós Ah que rica Guadalima Ah hola Están aquí no Bueno Espero que les haya gustado El video del tag del fanduber Yo creo que han sido Unas muy buenas preguntas Pero ¿Qué iba a hacer en este momento? Ah si es cierto Ahora también nos van las menciones A las personas que quiero mencionar Así que Woody ¿Puedes mencionarlas por favor? No voy a decir nada Porque eres un pajero Woody ¿Qué quieres? Estamos de acuerdo Que él me obligó ¿Verdad? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Voy a mencionar A las 10 personas Que serían Russell Dubs Andrew Dubs Randy Dubs Mr.Bowny Y Bokunotops Espero que se llame así Y si no pues bueno Aquí está su poco el canal Esas personas Van a tener que ser El tag del fanduber Y espero que me respondan Por favor Porque si no voy a caer Es ridículo Y Nos vamos a ver Qué tal les queda a ellos Y después de aclarar Algo más iba a decir Pero también se me es Que el agua del limón No está Me estoy olvidando chicos Ya estoy viejo Tengo 19 años La universidad me mata ¿Qué quieren que haga? De verdad En serio También muchas gracias Por el apoyo Que hemos tenido en TikTok Porque Súmelo Acá Aquí justamente Eso es Ya somos 6200 personas Aquí Que nos acompañan En el canal Claro Estoy bien feliz En serio Muchas gracias Por todo el apoyo Que me han estado dando Últimamente Y No sé cómo agradecernos Chicos De verdad Son ya 6000 personas Aquí Y 2560 en YouTube Básicamente ya somos Una familia De 8000 personitas Que nos ven diario En TikTok En YouTube Que ya saben Que en TikTok Subo cualquier tontería Y en YouTube Pues Fan Lo que hay Implicito Y lo demás En serio Muchas gracias Por el apoyo De verdad Se viene mucho Nuevo contenido Para el canal Así que nada Espero que les haya gustado Este video Y sin más preámbulos Y si queréis Contenido más De este tipo Que probablemente Haga un video Reaccionando a cosas De Halloween Pero bueno Eso da igual Y me despido aquí Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau